Observo que la situación de nuestro país se agrava, el circo terminó, ya pasó el referéndum, ya votaron a Chávarri, etc. Y está volviendo la realidad, y la realidad con la falta de empleo y la falta de obras, pero también desde ayer, con la evidencia de que el presidente Vizcarra ha mentido al país, porque en efecto, él trabajó en la construcción de la interoceánica, y no vale el que se diga, no sabía quién construía la interoceánica, eso es una ingenuidad. En segundo lugar, creo que falta investigar profundamente el caso Chinchero, y en tercer lugar, que se sepa qué es lo que existe en las fiscalías sobre el tema del club de los constructores que involucra a varios miembros del gobierno. Creo que esto es fundamental, porque aquí se ha levantado una supuesta bandera de anticorrupción, y lo que vemos es que la situación está como las aguas servidas que han anegado. Sobre ese tema de San Juan del Urigancho, quisiera precisar algo muy claro. El segundo tramo de la línea del tren eléctrico, desde el río Rimac hasta el fin de San Juan del Urigancho, fue ejecutado absolutamente durante el gobierno del señor Ollanta Humala. Número uno, pero en segundo lugar, Cedapal supervisó y recepcionó las obras en el 2014. Por consiguiente, no puede eludir su responsabilidad ante lo que ha ocurrido en contra de tantas familias en esa zona. Pero el señor Vizcarra cree que somos ingenuos y que nos tomamos siempre los circos que él monta. Él ha sido socio de Conirsa, que es socio de Odebrecht. Y algo más, él tiene allí, y lo ha mostrado una periodista que no tiene nada de simpatizante con el APRA, un papel en el cual es apoderado de la empresa Graña. Y coincidentemente, en estos días se acaba de asignar en Moquegua una obra a la empresa Graña. Creo que todo esto debe ser investigado o por las fiscalías o por el Parlamento. Porque aquí no puede haber la ley del embudo, que para el opositor, el lado angosto, y para el gobernante, el lado ancho, para el opositor el puñal de la llamada justicia, y para el que gobierna, el perdón y el olvido. Yo creo que todo esto tiene que ser investigado. Ya pasó el circo, ya hubo el referéndum, ya echaron a Chávarri. Y que no tomen el Parlamento, porque el Parlamento es imprescindible para que haya investigaciones verdaderas respecto a lo que ocurre.